Hola mi gente preciosa, como están? Espero que se encuentren bonito, rico como yo me encuentro. Bueno mi gente, llegó la hora del almuerzo. Aquí tengo una tabla. Miren que estaba yo, ay que voy a comer ahora. Y saben que? Se me antojó. El otro día cociné un huevito. Como le llaman? En torta. Miren, cebollita, chile y tomatito. Eso es lo que necesitas para hacer un huevo en torta. Entonces mi gente, voy a picar el chilito. Pero ese día, creo que no fue huevo en torta, fue huevo quemado. Lo dejé muy quemado gente. Pero hoy si, lo voy a dejar bien. Miren, vamos a ver si le puedo bajar la cámara mucho. Ay no, está pan, sí Viri. Fíjense gente que, hoy una amiga mía me dijo que, que, que me ha bajado la panza, fíjense. Pero yo no sé, si me dijo que he rebajado o que me ha bajado para abajo. Lo único que me alegró cuando me dijo, amiga, le he bajado la panza. Pero yo me quedé con esa duda después analizando. ¿Será que me dijo que me dijo que he rebajado o que me ha bajado más abajo la panza? No se sabe gente, entonces cómo está la situación ahí. Pero, me voy a comer un huevito en torta. Miren, tengo que picar, eh, todo va picadito. Huevito en torta con tomate, chile, cebolla. Miren, miren, ya esto ya partido así va, miren. Chiquito, para que se cueza bien con el huevo. Porque si dejo grandes los pedazos, gente, no se me van a freír. Miren. Ya tengo ahí, ahora, esto lo voy a hacer así, miren. Tenga pa' acá diamante pa' freír, miren, así. Sabor, chile. Este huevazo va a quedar más que rico. Huevón, huevazo. Me gusta echarle mucha cebolla. Para qué. Buenas tardes. Buenas, pase adelante. Gracias, Dios lo paga. ¿Le dieron las tortillas? Sí. Vale. ¿El dólar? ¿El agajé? Vale. Vale, miren, gente, este cebollita le echamos bastante. ¿Para qué lo vamos a hacer al huevo? Vale, gracias. Le vamos a echar bastante para que les digo que el huevito quede bien rico. Miren que mientras que yo estoy aquí en la picada de esto, voy a poner la cacerola a que caliente. Vamos a echarle, gente, un poquitito de aceite. Hoy no voy a cocinar con bastante aceite. Voy a cocinar con un poquito para que me quede rico. Bueno, miren, gente, esto se va picadito, picadito, aquí, así, 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 así. ¿Y cómo se mata el gusano? ¿El gusano se mata? Sí, se mata, sí, se mata, sí, así, así, así. ¡Muere, gusano, muere! Oye, miren. Miren, gente. Miren qué rico. Te voy a cambiar el nombre. Te llamé, es como te llamé. A cambio de qué, de despertar en ti, correr tu cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama. Ay, perdón por las personas que me ofenden mi canto, pero, gente, no sé por qué yo traigo ese. Yo creo que yo iba a ser cantante, fíjense. Porque tengo el entusiasmo. La voz no la tengo buena, pero el entusiasmo de cantar lo tengo. Así que vamos con la preparación del huevito. Vaya, miren, gente. Creo que le voy a echar más cebollita para que quede más rico. Pero se me está deschorcholando la cebolla, gente. Venga, pa' acá, diamante, pa' frío. Ahí estamos. Ahora vengo yo. Espérenme, gente, que voy a ir a echarle el aceite. Le voy a echar un poquitillo, gente. Hoy no le voy a echar bastante. Solo pa' que ese huevo deslice. Vamos a darle una meñada. Miren, poquito, ¿ves? Solo pa' que el huevo deslice. Porque quiero cuidar mi salud, gente. Porque en verdad, si yo no la cuido, nadie la va a cuidar por mí. Así que, venga pa' acá, diamante, pa' frío. Miren, gente. Voy a echarle un poquito de... Voy a hacer la primera. Voy a hacer dos tortas. Una para don Nelson y una para mí. Vaya, miren. Vaya, este pa' la primera y este pa' la segunda. Venga, pa' acá, diamante, pa' frío. Quiero ver cuánto huevo le vamos a poner aquí. Le vamos a poner... Señor Jesús, me chorríe, por Dios. En realidad, como cocinera, gente. No vivo. ¿Saben qué acabo de hacer? Un destroce. Miren. Que el tomate se le pone después, ahorita que me acabo de acordar. Miren, que voy a ir a tener poquito sal. Porque hoy... Ay, no, no traje la sal. Pero hoy le quiero poner poquito a todo. Voy todo a poquito. Yo creo que hasta que han hecho, se va a curar. Aunque no esté enfermo. Porque yo no le estoy poniendo la gran cantidad como antes. Que le ponía una barbaridad. Miren. Miren, 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 gente. Te voy a cambiar el nombre. Este huevixi va a quedar, papá. Bueno. Vamos a echar primero. Ajá. ¿Cómo que no? ¿Cómo de que no? Ya les muestro, gente. Ya les muestro, ahorita. Vale, miren. Ahí está el primero ya. Ahí está el primer huevito. Vamos a ver que se cueza bien. Después que se cueza, gente. Miren que rico se me ve el huevo en torta. Miren. Ese va a ser mi almuerzo ahora, ve. Huevito en torta. Miren que rico. Rico. Vamos a irlo chequeando. ¿Cómo está el asunto por aquí? Oh, oh. Le falta un poquito. Dórate, papi. Dórate. Ajá. Por ahí vamos. Ya casi, ya casi, gente. Miren que no se le voy a dar vuelta con una mano. Pero quiero enseñarles a usted. Gente, pero es que hoy no quiero que me quede... Que me quede... Ay, no. No, ¿qué estoy haciendo, señor Jesús? Espérenme, voy a intentar darle vuelta mejor, gente. Gente, no fue torta de huevo, no. Que fue... Huevo destripado. Miren. No le pude dar vuelta bien. Y me quedó destripado el huevito, gente. Miren, ve. No pude. No pude, Chele. Miren. Pero acá es bueno. Sabroso. Eso espero que quede sabroso. Voy a esperar que se cueza, mi gente linda. Bueno, gente. Mientras que este huevito se me cuece bien, voy a hacerme el otro huevito. Pero hoy lo voy a hacer diferente, gente. No, ve, Chele. En la cocina no fue muy buena, Chele. Ni lo intentes. Ya me chorríe la pierna de hueve. De hueve. Espérenme, gente. Quiero ver esta. No se me vaya a pasar de costumbre. Espérenme. Cabal, ya está. Venga, papá. Aunque sea por pedazos lo voy a sacar, gente. Hubiera querido sacárselos entero, pero... El destino no me lo permite. A cambio de qué? De despertar en ti. Voy a echar otra migajita, gente. Y sí que es migajita. De veras. Miren, no es broma. Miren. Solo para que se unte la cacerola, eh. Antes he echaba unos pozones, yo. Pero ahora no. Miren. Ahora voy a hacer otra cosa diferente. Voy a batir el huevo. Lo voy a echar. Y después le voy a poner la verdura. Vamos a esperar que caliente un poquito ese bolado, gente. Voy a seguir le dando. Despacito. Poquito. Toda me he chorreado de huevo, gente. No me chele. Como considera, no fruleas, chelita. Bien, pero miren. Lo puedo batir, ¿ves? Ah. Como de que no. Bueno, ahí te voy, chelita. Me voy, pero me llevo todo lo que yo ofrecí. Cien días dije que te amaba. No lo vuelvo a repetir. Vale, gente. Ahí está mi huevito. Más adelante les voy a grabar. Vaya, gente. Ya estamos aquí con los huevitos fritos. Voy a poner un aguacate. Para yo. Y voy a poner uno para canecho. Vamos a hacer una cosa, gente. Vamos a compartir así, porque ese está algo durito. Nos vamos a comer la mitad del madurito cada uno. Y nos vamos a comer la otra así. Espérenme, gente. Voy a tirar esta semilla porque me nazca. Pues, gente, miren. aquí tenemos que rico rico no pica mucho hay unos chiquititos que se han reventado esos son picos y no traen una cucharita miren gente así vamos a comer este es el almuerzo les voy a comer una chenga no quizás no voy a comer tengo hambre bueno voy a ver pero yo voy a tratar de no comer mucho hay gente les voy a enseñar porque no pueden ver ustedes ahí este es mi almuerzo miren rico, sanito, sabrosito bueno gente ahorita vamos a echarle un rico almuerzo que la suera vergona preparada como pueden ver miren como es delicioso miren esto es rico esto también y los huevitos miren entonces todo es todo se llama rico ahí estamos vamos a comer bueno gente ese es el almuerzo de la suera cachimbona bueno gente así que vamos a comer miren gracias igual miren gente es que yo le hago más comer con los deditos papá papá esto está delicioso mi gente súper delicioso gracias gracias me voy a comer una tortilla porque es bastante comida gente y esta comida como es algo llena más tarde nos vamos a saborear chele miren que rico aprovecha usted yo no quiero soda tireme eso lo metí arriba y me congeló miren gente me congeló mis fresquibiris qué lindo se empieza sano uno hasta más con ganas y más rica siente la comida cuando está sano cuando está enfermito las comidas las hayas simples cualquier clase de comida y se ve que no le da pepito ni la mejor comida que le den haya buena a usted cuando está enfermo cuando uno está enfermo cuando uno está enfermo y pruebe este queso me siento bien salada es que no esté salada está rico saludito para toda mi gente preciosa gracias por apoyarme disfrutando un rico un rico potasio Ivancito cuando algo le gusta leje te quedo tomame y me dice yes sabroso sabroso este es un almuerzo muy delicioso y mío los huevos no tienen aceite le eché poquito mucho aceite termina hace daño por eso estamos todos jodidos agarra mucha grasa la grasa no sale es ese acumulado no le peguen el hígado a uno una comidita muy barata y muy rica pero como dice el dicho como dice el dicho rico eso eso le digo eso le digo eso le digo yo me llamo Canechito y usted llama Ivancito este huevo quedo bien cosido de los dos lados revés y derecho pero la vitamina que tiene esto no lo tiene la pizza ayer donde fuimos allá la gallina se los quedaba viendo toditos cuando estaba en la escalera que no me pego mal los que están aquí le da pena yo no me dejan ir a poner pollitos llevo tres días hoy cuatro días sin tomar soda señores de veras que hoy si me voy a poner bien rica no es que me puse toda mala me dijo la amiga ayer cuando venía en la bicicleta de lejos me dijo y usted la hija la reina metiese de abajo ella andaba en la bicicleta me vio de lejos será usted o no es usted de que lejos sabes que han hecho si pero que gordo es mi hija me dijo gordo bien cuadrado mire cuando venía en la bicicleta suya como él come bastante chel no me ha visto usted bien alimentado le dice yo me he cambiado bastante gracias a dios dios nos da la comida van a decir es mal educada Jenny para comer gente es que la comida si se siente rica muy sabrosa voy a sacar mi fresco se me congeló mi fresquito es zanahoria bueno mi gente linda les voy dando hasta acá este video espero que les guste los llevo a mi corazón los amo les mando un besito y nos vemos a la próxima hasta la próxima hasta la próxima chau